hola amigos bienvenidos al canal de pez forever de vuestro amigos de pez forever comentando ya sabemos que seguimos recuperándonos un poco jodido la verdad matándome las las sesiones de fisio de rehabilitación estoy jodido la verdad más de lo que creía pero bueno por lo menos puedo hablar comer y estoy bien dentro de lo que cabe bueno amigos en el día de hoy por cierto mil gracias a todos los que estáis siempre preguntando cómo sigo con mi con el tema del accidente bueno amigos en el día de hoy konami ha publicado tanto en el juego como en sus redes sociales que hay una actualización 3.2.0 la primera información oficial del nuevo y el último quiero dejarlo claro el último data pack del año para el fútbol el que supuestamente viene el modo my league el que supuestamente viene mejoras en gameplay y alguna cosita más pues esto que está publicando en el salga el data pack pero esto es un adelanto porque por lo siguiente pone acerca de la actualización 3.2.0 que por cierto dice que van a arreglar los boxers de los entrenadores de los packs premium supuestamente empezamos aquí te ofrecemos ojo te ofrecemos información sobre el contenido de la actualización 3.2.0 cuyo lanzamiento está programando para diciembre no dice el día primero introducción del evento cooperativo sea por primera vez en el fútbol no empezó ya empezó la vía por primera vez en el fútbol vuelven los eventos cooperativos para añadiremos el evento cooperativos a eventos podrás participar libremente en solitario o formando equipos con amigos para jugar con otros equipos qué significa esto podrás participar libremente en solitario o sea eso está muy bien porque seguramente serán solitarios y te darán random seguramente dos usuarios más y no tiene por qué obligar a tener amigos al lado o un remoto para poder jugar vale eso está muy bien evento cooperativo dándole un poquito yo creo que con alguien lista y con alguien lo que quiere es atraer el público del cooperativo que se ha perdido estos años seguimos renovación de contratos con gps esto está muy 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 bien porque tenemos millones y millones de gps inservibles ya cuando tenemos un gran equipo y renovar con gps está genial el precio del gps cuánto te cobrarán ahí está el truco pero bueno te entra ganas de jugar para poder renovar jugadores es mejor que intentar obligarte a renovar con fichas de renovación o monedas seguimos está muy bien además de la normación de contratos 60 días y renovación de 10 días ahora podrás renovar tus jugadores usando gps perfecto esto es una gran cambio de konami vale se están notando que va a empezar a meter la mano el nuevo productor de vale vamos a ver qué es lo que hace en la próxima temporada supuestamente debería de mejorar lo que tenemos peorar lo dudo bueno nunca sabe cambios en el número de celebraciones de gol no omitibles o sea ojo a esto que está muy bien en los partidos en línea el número de veces que se podrá realizar una celebración de gol no omitible quedará limitado a una por partido o sea si tuvo algún partido creo tú a un partido y te marcan tres goles sólo podrás omitir un gol creo que ahora y no creo que va a poner las cosas ofrecemos más información en el momento de la actualización ojo en por eso digo que no ojo en que no que no que no que no que no que no ha terminado la info de este dlc porque me está diciendo jose incluso yo soy el primero que estaba rabioso diciendo dónde está el modo my league tranquilo jose tranquila comunidad próximamente dará más información incluso el día del lanzamiento seguiremos realizando la gestión hasta el último pero me he adelantado perdón ofreceremos más información en el momento de la actualización o sea que no que aparte del evento de cooperativo aparte de renovar los jugadores con gp aparte de la omitir la de esto de aparte de los boxers que van a ser de los entrenadores y demás va a haber más info del data pack 3.2.0 vale y seguramente vendrá la campaña de navidad seguro seguiremos realizando la gestión del juego ojo a esto que es muy importante seguiremos realizando la gestión del juego teniendo en cuenta las opiniones y los datos de juego proporcionados por nuestros usuarios a través de la encuesta y otros medios qué significa lo que digo chavales contestar las encuestas son muy 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 importante tenéis que contestar las encuestas qué significa eso que chavales chavales conami quiere mejorar el gameplay y la experiencia para creo yo todos los usuarios de pes volverlo a traer y porque no ya empezar a soñar si conami quiere a meter offline a meter copas ligas y porque no alguna vez la liga va a tener el modo editar pero ahora no tenemos lo que tenemos tranquilo amigos que el nlc 3.2.0 tiene toda la pinta que vendrá my league porque ahí lo dice no es toda la información esta esto es una previa un adelanto de lo que van a actualizar en diciembre vale confirmado el data pack 3.2.0 y seguramente el día de lanzamiento o días antes del lanzamiento seguramente será el día del lanzamiento como es con a mí siempre no quiere adelantar nada sacarán un trailer del modo my league etcétera etcétera pero tampoco os digo una cosa no esperéis gran cosa no esperéis una liga master ojalá me equivoque y me sorprenda pero tiene pinta de ser un modo liga offline contra la cpu y intentando ganar gps moneda etcétera ya veremos pero vamos a ver de esta forma vamos a ponerlo en el caso que salga el modo my league quiere jugar una liga con el boca junior con el que sea dice vale tengo un estadio pero además estas son todos ficticios rebobados la experiencia un poquito limitada pero por eso ya creo que entrará si el modo es muy es el modo es bueno y entretenido ahí debe entrar en juego la comunidad de pc y por lo menos por lo menos en fútbol pc disfrutar de las ligas licenciadas y darle un cambio a los marcadores etcétera etcétera ya veremos eso ya será el mes que viene ya sabéis que el modo my league lo informaremos siempre que podremos evidentemente si sigamos mejorando chavales me dejo me voy a descansar suscríbete al canal revienta al like un abrazo espero que haya gustado el vídeo chao cuídense y